Recital pensando en los trabajadores del Grupo 23, se está desarrollando en Parque Centenario, estamos en vivo con Fernando Alonso, los primeros detalles en vivo. Fernando, bienvenido. Muy bien, muchas gracias Pablo, aquí estamos en Parque Centenario, la convocatoria es impresionante, lo que se ha sensibilizado la gente para venir a apoyar a 800 trabajadores del Grupo 23, que realmente la están pasando muy mal, hace meses que no cobren, hay una estabilidad laboral realmente increíble, y la solidaridad también de muchos artistas que han pasado por este escenario, como recién las manos de Filippi, como la Versuipe del Garabat, que va a cerrar aquí en minutos, además también periodistas, artistas, hombres de la cultura, al lado mío delegado Martín Canghini, de Radio América y también de Tiempo Argentino, bueno, ¿cuál es el cuadro de situación que tienen hoy ustedes en Radio América? En Radio América hace 25 días que estamos de paro, es un paro interminable, ya hay cada vez más fuerte, porque no solo que no nos pagó Sergio Spolki y Matías Garfunkel, junto con Darío Richarte, que son los dueños del Grupo 23, sino que ahora que lo han vendido el nuevo dueño, Mariano Martínez Rojas, ya ha incumplido con el primer pago que tenía que haber sido el día viernes. De esta manera nosotros en Radio América lo que decidimos es fortalecer el paro, 25 días de paro, sacamos la música del aire y ahora lo único que hay al aire es un tono, Fernando. Ahora, ¿cuánta gente directamente, cuántas familias están involucradas en Radio América en este problema? En Radio América somos aproximadamente 120 compañeros, 120 familias. Hay 10 bebés en Radio América, hay 2 mujeres embarazadas a punto de dar a luz. Tenemos también un compañero que tuvo una CV hace muy poquito tiempo y creemos que no va a volver a trabajar. También tenemos 20 pibes que tienen aproximadamente 10 años. Es un drama social terrible, no solamente para Radio América, sino también para los compañeros de Tiempo Argentino y de todo el Grupo 23. Por el lado de Tiempo Argentino, contame, recordame tu nombre y decime cuál es el cuadro de situación. Randy Sañaro, delegado de Tiempo Argentino. Nosotros estamos hoy de paro, paro de 24 horas, porque la empresa que decidió tomar el control de Tiempo Argentino no ha pagado, no cumplió su compromiso de pagar el salario. Por eso estamos de paro hoy. Es decir, salimos del Grupo 23 de Sergio Esporte y Matías Garfunke, que no pagaban, y caímos en manos de un nuevo empresario que tampoco cumple con el pago de los salarios. Por eso estamos hoy de paro y todos los trabajadores de Tiempo Argentino, 180 compañeros, estamos hoy acá, en esta plaza, en este festival, apoyando esta actividad. Muy bien, muchas gracias. La lucha sigue en instantes nada más. Vamos a estar con la lectura del documento en vivo. Muchas gracias. Gracias.